Historias de la Biblia Josafat Este es Josafat, quien fue uno de los reyes de Judá. Un buen rey, que fortaleció a Judá e hizo todo bien ante los ojos de Dios. Obedeció todas las órdenes de Dios y Dios estuvo con él. Había otros países alrededor de Judá que querían librar una guerra en contra de ella Sin embargo, un día, un mensajero vino ante Josafat Y le dijo que tres ejércitos de tres reinos estaban marchando hacia Judá. Josafat estaba aterrorizada por las noticias y le rogó a Dios por su guía. Le dijo a todos en Judá que empezaran a ayunar. Todas las personas de todos los pueblos de Judá vinieron a Jerusalén a buscar la ayuda de Dios. Josafat se paró enfrente de todas las personas y oró a Dios. Le pidió ayuda diciendo Oh Señor, Dios de nuestros ancestros, eres poderoso y nada puede en tu contra. Él le nombró a Dios todo lo que había hecho por Israel anteriormente y le pidió que detuviera a los enemigos que venían por ellos. Él le dijo Todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor o junto a sus esposas y sus hijos. El Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes y dijo Escuchen, habitantes de Jerusalén y Judá, esto dice el Señor, no tengan miedo. No se desalienten por este gran ejército porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hicieron lo mismo en adoración al Señor. A la mañana siguiente el ejército de Judá salió a la batalla. Josafat les dijo Crean en el Señor su Dios y podrán mantenerse firmes. Josafat envió a los alabadores a caminar delante del ejército y alabaron a Dios mientras guiaban al ejército. En el preciso momento que comenzaron a alabar a Dios, Dios hizo que los ejércitos de los otros reinos empezaran a pelear entre sí. Entonces cuando el ejército de Judá llegó al campo de batalla, Sus enemigos habían sido derrotados y ninguno de ellos escapó. El ejército de Judá salió a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, tanto que tardaron tres días en juntar todo. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza. Rebozando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos y el reino de Judá estaba en paz. Historias de la Biblia Jonás Este es Jonás. Jonás era un profeta. Eso significa que era su trabajo decirle a la gente lo que Dios le decía que dijera. Un día Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive porque la gente de Nínive estaba haciendo cosas malas. Pero en lugar de eso, Jonás huyó y tomó un arco que iba en la dirección contraria. Esperaba alejarse de Dios. Él navegó hacia un lugar llamado Tarsis. Mientras estaba en el mar, Dios envió un gran y poderoso viento sobre el mar que causó una tormenta que parecía que rompería el barco. Temiendo por sus vidas, los marineros intentaron todo lo que pudieron pensar para salvar la nave. Mientras tanto, Jonás estaba profundamente dormido. Entonces el capitán bajó y dijo ¿Cómo puedes dormir en un momento como este? Levántate y ora a tu Dios. Tal vez nos ayude. Entonces la tripulación descubrió que Jonás era la razón de la tormenta y le preguntaron ¿Quién eres? ¿Por qué nos está sucediendo esto? Jonás les dijo quién era y que adoraba al único Dios verdadero que hizo el mar. Luego le dijo a los marineros que lo arrojaron al mar para que la tormenta se detuviera. Los marineros todavía intentaban escapar de la tormenta, pero no sirvió. Así que pidieron perdón a Dios y arrojaron a Jonás al mar. La tormenta se detuvo al instante. Los marineros se asombraron del poder de Dios y juraron servirle. Dios envió un gran pez para tragar a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante tres días y noches. Jonás oró a Dios desde dentro del pez y Dios ordenó al pez que escupiera a Jonás. Dios le dijo a Jonás de nuevo que fuera a la ciudad de Nínive y le contara lo que Dios había dicho acerca de ellos. Esta vez Jonás obedeció a Dios y fue a Nínive para entregar el mensaje de Dios. La gente de Nínive dejó de hacer cosas malas y se volvió a Dios. Fueron salvos porque escucharon el mensaje que Dios le había dado a Jonás. Historias de la Biblia Zaqueo Este es Zaqueo quien era un recolector de impuestos y tenía mucho dinero. Los recolectores de impuestos eran odiados porque se consideraban como traicioneros y mentirosos. Zaqueo vivía en Jericó y un día Jesús estaba pasando por Jericó. ¿Qué pasa? ¡Jesús está aquí! ¡Woohoo! Zaqueo quería ver quién era Jesús. ¡Ey, perdón! ¡Ey, mirad dónde estás! Pero era muy pequeño de estatura para ver encima de la multitud. ¡Ah, eso es! Así que corrió hacia un lugar por donde él sabía que Jesús iba a pasar. Así que él se subió a un árbol de sicómoro, para de esa manera poder ver a Jesús. Cuando Jesús pasó por ese lugar, él se detuvo y miró hacia arriba y vio a Zaqueo. Jesús le dijo Zaqueo, apúrate y baja de ese árbol. Esta noche me debo quedar en tu casa. Zaqueo bajó de manera rápida. Él estaba muy feliz de tener a Jesús en su casa. Todos vieron esto y comenzaron a quejarse. ¡Mira con qué clase de persona se junta Jesús! ¡Zaqueo es un pecador! Pero Zaqueo le dijo a Jesús, Le daré la mitad de mi dinero a los pobres. Y si alguna vez he engañado a alguien, le pagaré de vuelta a esa persona cuatro veces más. Jesús dijo, La salvación ha venido a esta casa el día de hoy. Este hombre verdaderamente pertenece a la familia de Abraham, el hijo del hombre. Ha venido a encontrar al perdido y salvarlo. Historias de la Biblia Dios habla con Samuel Este es Samuel. ¡Hola! Samuel era hijo de Ana. ¿Sí, Simeo? Ana oró a Dios para que le diera un hijo y así lo hizo. Entonces Ana le devolvió a Dios a su hijo Samuel. ¡Sí, Simeo! ¡Vamos! Así que él creció en un templo sirviendo a Elí, el sacerdote. ¡Ay, Dios! Mientras Samuel crecía, aprendió del servicio de parte de Elí. Samuel vivía en la casa de Dios, pero no conocía cómo sonaba la voz de Dios. En esos días, los mensajes de Dios eran raros. Pero una noche después que Elí se fue a su cama, Samuel estaba durmiendo en el tabernáculo, cuando Dios de repente lo llamó. ¡Samuel! Samuel se levantó y corrió hacia Elí y le preguntó, ¿Me llamaste? A mí. Él le dijo, Yo no te he llamado. Regrésate a tu cama. Entonces Samuel así lo hizo. Luego Dios lo llamó de nuevo. ¡Samuel! Y de nuevo Samuel se levantó rápidamente y le preguntó a Elí, ¿Me llamaste? A mí. Él le dijo, Yo no te he llamado. Regresa a tu cama. Entonces Samuel lo hizo. Dios llamó a Samuel por tercera vez. ¡Samuel! Así que Samuel fue a Elí de nuevo. Después de la tercera vez, Elí se dio cuenta de que Dios estaba tratando de hablarle a Samuel. Así que Elí le enseñó a Samuel a decir, Habla, señor. Tu siervo está escuchando. Ok. Samuel regresó a su cama y Dios lo volvió a llamar. ¡Samuel! ¡Samuel! Y Samuel dijo, Habla, señor. Tu siervo está escuchando. Dios le dijo muchas cosas acerca de lo que pasaría con Israel. Cuando Samuel creció, Dios estuvo con él y todo lo que habló a través de él fue verdadero. Samuel fue conocido como un gran profeta de Dios porque pudo escuchar su voz y escuchar lo que Dios quería decirle. Historias de la Biblia Sansón y Dalila Este es Sansón, quien era el último juez de Israel. Sansón era muy fuerte y se suponía que él iba a vencer a los enemigos de Israel, es decir, a los filisteos. Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Y los filisteos vinieron a Dalila y la convencieron para que averiguara cuál era el secreto de la extraordinaria fuerza de Sansón. Ellos le prometieron una gran suma de dinero a cambio. Entonces Dalila le dijo a Sansón, Por favor, dime qué es lo que te hace tan fuerte y qué se necesitaría para mantenerte bien atado. Sansón le contestó, Si fuera atado con siete cuerdas de arco nuevas que aún no se hayan secado, me volvería tan débil como cualquier otra persona. Entonces los filisteos le trajeron a Dalila siete cuerdas de arco nuevas y ella ató a Sansón con ellas. Luego gritó, ¡Sansón! Los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón rompió las cuerdas. Así que el secreto de su fuerza aún permanecía guardado. Después Dalila le dijo, Te has estado burlando de mí diciéndome mentiras. Ahora por favor dime cómo puedes ser atado de forma segura. Sansón respondió, Si fuera atado con cuerdas nuevas que nunca se hayan usado, me volvería tan débil como cualquier otra persona. Entonces Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas. Y nuevamente Dalila gritó, ¡Sansón! Los filisteos han venido a capturarte. Pero de nuevo Sansón rompió las cuerdas de sus brazos. Entonces Dalila dijo, Te has estado burlando de mí diciéndome mentiras. Ahora dime cómo puedes ser atado de forma segura. Sansón respondió, Si tejieras las siete trenzas de mi cabello en la tela de tu telar e hicieras una soga y me ataras, me volvería tan débil como cualquier otra persona. Entonces, mientras Sansón dormía, Dalila tejió siete trenzas de su cabello en su telar. De nuevo ella gritó, ¡Sansón! Los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón se despertó y arrancó el cabello del telar y la tela. Entonces Dalila le reclamó, ¿Cómo puedes decirme te amo cuando no compartes tus secretos conmigo? Te has burlado de mí tres veces y todavía no me has dicho qué te hace tan fuerte. Ella lo atormentó con sus quejas día tras día hasta que él finalmente se cansó. Sansón compartió su secreto con ella. Nunca me cortaron el pelo porque me dediqué a Dios como nazareno desde que nací. Si me afeitaran la cabeza, mi fuerza me dejaría y me volvería tan débil como cualquier otra persona. Dalila se dio cuenta de que finalmente le estaba diciendo la verdad. Entonces ella llamó a los filisteos. Vuelvan una vez más, dijo, porque finalmente me ha contado su secreto. Los filisteos regresaron. Dalila logró que Sansón se quedara dormido y luego llamó a un hombre para que le cortara los siete mechones de su cabello. La fuerza de Sansón lo abandonó. Luego Dalila gritó, ¡Sansón! Los filisteos han venido a capturarte. Cuando Sansón se despertó, pensó, haré lo mismo que antes y me libraré de esta situación. Pero no se dio cuenta de que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron y lo llevaron a prisión.